Hola mi gente de República Dominicana, yo soy Carlos Nova y estoy en plena ciudad de Buenos Aires para presentarle una nota exclusiva con la cantante argentina Valeria Links. Acompáñenos. Con nosotros Valeria Links. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal Santo Domingo? ¿Cómo los extraño? ¿Cuánto hace que no voy por allá? Bastante, ¿no? Ay, sí, no me quieren más. Sí, yo creo que sí, te quieren bastante. El tema es que como que por ahí los tiempos no ha dado. Estás en todos lados. Lo que pasa es que cuando un artista desarrolla en su propio país una carrera tan importante como es la mía, gracias a todos, a todos los que me siguen diciendo que sí después de tantos años de música compartida, es muy difícil, es muy difícil. Yo tengo muchísimas ocupaciones acá, viajo, viajo mucho a Miami, viajo mucho a Puerto Rico, pero y mirá que están cerca. Muy cerca, muy cerca. Y pero bueno, no sé, hemos perdido bastante contacto, pero en cualquier momento voy a aparecer otra vez, porque la verdad que tengo el mejor de los recuerdos de Santo Domingo, de su gente tan cálida, tan afectada. Viste cómo son. Viste cómo son, son divinos. Pero sabés que me encanta el dulce de leche. La loca, él hazme reír, sí. La loca, llora su dolor. Lo que no saben es que sí está loca, que sí está muy loca. Tú estuviste en la década de los ochentas allá, estuviste en el Mauna Loa. Yo estuve mirando un poquito los videos y todo eso, y Juan Luis Guerra cuenta en uno de los videos que cuando te vio, como que se paró y no se sentó más. Es verdad. Ay, Juan Luis, artista tan grande, ¿no? Que tienen ustedes, la verdad que es maravilloso. Y yo lo conocí, es verdad. El empresario que me llevaba a mí era su empresario o era su amigo. Y entonces lo invitó a Juan Luis a que fuera a ver mi espectáculo y él se fue encantado, ¿no? Bueno, y a partir de ahí nos vimos muchas veces. Yo estuve haciendo homenajes para él muchas veces aquí en Argentina. Un homenaje que le hicieron aquí en un programa de televisión a él cuando vino con los 440 hace unos cuantos años atrás. ¿Sábado Bush? Me parece que sí, Sábado Bush, con Mercedes Sosa. Sí, 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 la gran Mercedes Sosa. Fuimos las dos a cantarles y la verdad que él es un tipo tan agradable. Tan humano, tan humilde, tan sencillo, que eso es importante, ¿no? Cuando un artista es tan grande como él, seguir manteniendo la humildad, ¿no? Así que para mí ha sido un placer conocerlo, admirarlo desde siempre. Nos perdimos un poco porque hace mucho que no nos vemos, pero seguramente él debe tener un buen recuerdo mío como el gran recuerdo que tengo yo de él. Otra cosa también que en la década de los 80, principalmente después de los 90, que sonaste mucho, hay una canción que creo que fue ícono en toda Latinoamérica que es Mentira. Yo me muero si me cantas un poquito de Mentira acá. Y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a un profesional de la mentira. Tu vida siempre ha sido una mentira, una vulga y estúpida mentira. Y yo que me creía tu destino. ¿Hiciste musicales como Víctor Victoria, como El Beso de la Mujer Araña? Sí, Arge Jesucristo Superstar, Rock y Horror Show, están tocando nuestra canción Evita en México. Bueno, yo escuché que según los productores internacionalmente, que ha sido la mejor Evita que ha hecho en todos los tiempos. Bueno, eso no lo dije yo. Eso lo dijo su director, Harold Prince, cuando me dirigió. Y la verdad que para mí es un placer enorme porque es un grande de los musicales. Y bueno, que me haya convocado, me convocó por segunda vez, gracias a Evita, para hacer El Beso de la Mujer Araña en mi país, donde tuvo unas críticas fabulosas. Así que, a mí me encanta hacer musicales. Porque me parece que el musical es donde más muestran a un artista en forma integral. Donde hay que bailar, hay que cantar, hay que actuar, hay que hacer las tres cosas, descollar en una y usar las otras dos como complemento para mostrarte arriba del escenario. Entonces, siempre estoy en la búsqueda de nuevos musicales. Tengo en mente ahora Sunset Boulevard, que es muy dramático, que lo hizo Glenn Close en Broadway. Para mí sería como un broche de oro así. Estoy en una etapa de mi vida de madurez, donde yo me creo capaz de hacerlo. Lo hace mucho que yo la vi en Broadway, me encantó, pero creo que ahora sí tengo las condiciones como para hacerlo. La vida. Ha pasado mucha vida y está buenísimo poder hacer un papel grande, de personalidad fuerte, como tiene este personaje. Y bueno, hay algo también que yo estuve leyendo en tu biografía, que le ganaste a la hermana de Michael Jackson en un festival. No lo puedo creer. Hace mucho de eso. Hace mucho, mucho, mucho. En el año 85 yo participé del Chamaha Festival en Tokio, en el Budokan, con una canción mía que es Rompecabezas. Y gané los dos premios más importantes, que es el premio a la mejor intérprete y el premio, el Gran Prix, que es el premio por la autoría de la canción, la composición, por todo, 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 todo. Y la verdad que la Toria estaba compitiendo. Espera, yo decía que no lo puedo creer, no por tus condiciones, sino porque... Dios, ¿entendió? ¿Por quién significaba en esos momentos Michael Jackson? No había viajado todavía a Japón y los japoneses querían que él fuera. Entonces, ¿qué habían arreglado? A ver, entre comillas, ¿no? Habían arreglado que la dejaban concursar a la Toria y que la hacían ganar. Entonces tenía un video de bienvenida, grabado por Michael Jackson, y otro felicitándola por haber ganado. Cuando yo concursamos la primer tanda de los 26 países que estábamos participando, el jurado le dice al presidente de la organización que si ellos no pueden votar libremente como deben, se retiran del concurso. Entonces, yo gané gracias a eso, porque si no, era un número opuesto a la Toria Jackson, porque la promesa era que si la Toria ganaba, Michael iba a Japón. Para despedirnos, me gustaría que le des un poquito más de tu canción a la República Dominicana, una que allá, sin duda alguna, ha sido un ícono, que es como una loba. Como una loba, aullo por las noches encendidas, para que sepas que sigo estando sola en mi igualdad. ¡Ay, qué bueno! Bueno, gracias. Antes quiero decirles gracias. Espero encontrarlos muy pronto, porque está en mis planes viajar a la República Dominicana a presentar mis espectáculos. Y si no voy a presentar mis espectáculos, voy a viajar por viajar, porque me encanta Santo Domingo. Como una loba, aullo por las noches encendidas, para que sepas que sigo estando sola en mi guarida. Y si mañana volvemos a encontrarnos por la vida, finjamos que acabamos recién de conocernos como una loba, como una loba. ¡Qué ganas de volverte nunca más! ¡Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida donde fuiste una mentira y nada más! ¡Qué ganas de volverte nunca más! ¡Qué ganas de volverte nunca más! Haberme dado cuenta que contigo estoy despierta, que no tengo más paciencia que inventar...